Esta total en Alta Verapaz, Cobán Imperial se corona campeón del torneo Apertura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala. Después de 18 años, los Príncipes Azules vuelven al cetro. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René Alcid, comencemos. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Ganando la final 1-0 en el global a Antigua GFC, Cobán Imperial este domingo conquistó el segundo título de su historia. Luego de varios torneos realizando grandes campañas pero quedándose en las fases decisivas, Cobán clasificó segundo en la fase regular y de manera invicta levanta la copa. El torneo comenzó con el pie derecho para los representativos de Alta Verapaz. De visita en el estadio, Manuel Felipe Carrera goleó a Municipal 4-1. Después, 11 juegos ganados, 6 empates y 5 derrotas. Para tener resultados importantes, le valieron al equipo dirigido por Roberto Montoya el título. Datos en corto. Número 1. El primer campeonato de Cobán fue en 2004, cuando con un tanto en tiempos extras de tránsito a Montepeque, derrotaron 5-3 en el global a Municipal. Cobán es el primer campeón departamental en torneos cortos. Número 2. Con el campeonato obtenido este domingo, Cobán iguala en títulos al Deportivo Jalapa y Xuchitepeques con 2. Número 3. De los últimos 15 torneos, 11 han sido conquistados por equipos departamentales. El máximo ganador es el hoy subcampeón Antigua GFC con 4. Número 4. Cobán cumplió con cierto suceso que se ha cumplido desde 2018. Quien elimina al campeón de turno, en este caso Comunicaciones, gana el torneo. Datos gracias a Duque Gol. ¿Qué se viene para Cobán Imperial? Cobán se convierte en el primer clasificado por Guatemala en el nuevo campeonato centroamericano de clubes. Torneo que suple la Liga CONCACAF y que en totalidad participan clubes de la región centroamericana. Guatemala obtiene 3 plazas de las 20 que disfrutarán el eliminatorio a CONCACAMPIONS. Mi más sincera felicitación a la afición cobanera y al equipo. Hoy se escribió una nueva historia en nuestro bendito fútbol. Y bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido. Yo soy René Alcid, del canal de Bendito Fútbol GT. Hasta la próxima. ¡Gracias!